Creo que el conocimiento es muy importante pero el conocimiento también no nos sirve de nada si no lo practicamos, si no lo ponemos en práctica y creo que eso es algo muy bonito de la cultura porque la cultura nos humaniza, nos acerca a las personas, es poner en práctica ese conocimiento y ponerlo en práctica para acercar a más personas, verdad, para poder enseñar nuestras habilidades y poder hacer este mundo un lugar más alegre, lleno de música, lleno de color. Gracias.